GANARON LA PRIMERA SERIE LOS VERADOS Del 11 al 13 de noviembre, que buena atrapada de Jordales Linares a Batazo de Eric Rodríguez Bueno, entonces dos en posición de Arotara, ya va el Batazo, por tercera, gran jugada de Brian Hernández Toma, tira y saca en primera para el segundo out Listo, Kurt, viene hacia Plato, Piché rompiente, elevado por el central, profundo pero dominado Aguilar a dos varos, captura y cayó el tercer out Caer con el paso de los años La rola, aguante volteado, Héctor Hernández hace la jugada y termina por retirar a Jesús Fabel Blanqueados tres veces y en el otro ganaron 1 a 0 La rola por el short, ahí está Héctor Hernández, mete el brazo y cayó el tercer out Tío libre, no, ahí viene otra vez el toque de pelota en defensa propia La jugada es en tercera, ¿qué hacen? El tiro a la inicial, ¿qué hacen? Increíble lo que pasa con Mexicali Está o no pegado Lejos el Batazo por el izquierdo, va para atrás, va para atrás El jardinero va para atrás y en la franja de advertencia, captura John del Campo Viene la primera de los venados, se van al frente, una carrera por cero Bateo situacional de Jesús Fabela, pisa y corre, una por cero Ese insumo para play-offs y serie final Elevado por el derecho, ya captura Jordárez Lirares y cayó el tercer out Reguera Giancarlo Angulo Tres producidas Sólido contacto imparable por el izquierdo y viene la segunda de los venados Anota JJ Aguilar La base robada importantísima para Mazatlán 2 a 0, se mueve la pizarra y Angulo responde con su primer turno Imparable productor y se mueve entonces esto, 2 a 0 Y la rola por la intermedia, se va a acabar el partido Samar Leyva le pasa a Boyoz y cayó el tercer out Es el I1, el out 27 Al final victoria para los venados, dos carreras por cero El lanzador ganador Jeremy Kurt, el derrotado Efraín Delgado Y el salvamento número 2 para el norteamericano Tony Eple ¡Gracias!